bienvenidos al canal mi nombre es esmeralda cristal la hora feliz es la clave es usar un buen tequila comencemos para los ingredientes estamos usando un buen tequila olmeca altos hecho en méxico aquí también tenemos patrón orange que es un licor de naranja extra nuestra copa para la margarita del jardín un limón del jardín y un poco de sal comencemos de su coctelera y le vamos a añadir un poquito de hielo cubre el borde con jugo de limón vamos a comenzar por estrenar nuestra nueva tequila entonces vamos a agregar dos onzas de tequila ahora vamos a agregar una onza de patrón licor de naranja extra fino vamos a necesitar una onza por lo menos del jugo de un limón ahora le vamos a dar un shakey shake para darle el toque final vamos a cortar esta naranja y le vamos a añadir un poquito de este jugo único que vamos a hacer es terminar de decorar nuestro vaso it's beautiful it's her it's her favorite margarita añadiendole al último un poquito del jugo de la naranja es realmente una gran diferencia me encanta es un poquito dulce con la cantidad exacta de tequila así que se me hace buena boca my mouth is watering tenemos que probar chicos salud oh my god deliciosa you want to taste it perfecto every time wow está rica yeah for the margarita es muy bueno espero que estén teniendo un lindo día y que tengan un lindo fin de semana nosotros nos retiramos sabemos que en algún lugar ya son las 5 de la tarde y ya es happy hour entonces quieres probar un poquito más bueno muchísimas gracias si llegaron hasta este punto del vídeo nosotros nos retiramos y salúd salud ha 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 ah 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 Gracias por ver el video.